Es un cazorra Otro detalle, lo que tenía Marcelo Vos lo dijiste, lo viste Lo que tenía Marcelo puesto No me das Vieron que el billete de dólar Tiene un montón de cuestiones Fasanito De las personas No aparece esta Coqui Ah, ¿puedo aportar un dato, Beto? Perdón, perdón Coqui es sobrenombre de una persona grande Grande, grande ¿Campaje? Bien, bien No es parecido a una deficina Mira Desnuda, no tengo ropa interior Claro, te lo dije No, de las predicciones Exactamente Pero tiene buena energía, ¿eh? Yo conversé con ella No, no, si hay gente que la quiere ir a tocar Y canta bárbaro No estaba la impresión de que ya se conocían Sí, sí La gente no te dice Yo la tengo vista, esta chica Y no es conocida Hay como una cosa rara Se compró de todo el mundo de una manera muy extraña Todo el mundo dice Todo el mundo la quiere No, 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 no Lo que no creo Es que yo le haga un asado O sea Es producido Pero es un productor de inequalities No, no, es algo que engana Es lo mismo que me digan Que le pega de champú a la pelota No Viste la excusa de que el hijo de que Tomasito escucha voces, le echan la culpa a Silvia y se pasa la noche a la cama de Guilherme. Recordemos la historia, recordemos la historia, ella fue muy deprimida cuando él le abrió ese cuarto, le abrió la puerta de su casa, ella no tenía más... Y que cuando él era al oído le adelanta a Córdoba. Córdoba tiene, perdón, el Uri Torco, lugar con energía muy especial y muchos lugares en el interior donde parece que esta energía... Sí, mucha gente cree en la reencarnación, no sería algo muy loco. Una pavada que los que están en el negocio de la tele pueden chequear para que no... Quienes conocen de la tele y del ambiente dicen que tiene parecido el... No le encontrás parecido a todo, las piernas de, la cara de, el pelo de... Lo más extraño es que se compró el público enseguida y eso...